En algún lugar, estoy saliendo para esas reuniones, sencillamente yendo a todas partes. No es mi intención de enseñar estas grandes cosas que les enseño a ustedes. ¿Recuerdan lo que fue ese sueño del cual recibí la interpretación? Regresa y almacena el alimento. ¿Dónde estaba el almacén? En ese tabernáculo. ¿Dónde haya algo semejante en la nación? ¿O alrededor de aquí en alguna parte que se compare con el mensaje que nosotros tenemos? Miren, por supuesto, nuestros hermanitos aquí, que están por aquí, estas otras pequeñas iglesias son parte de nosotros, nosotros somos uno. ¿A dónde irían ustedes para encontrar eso? Muestren una comparación a eso en algún lugar. Si ustedes se salen a los credos denominacionales, ustedes se saldrán alejándose del nombre del Señor Jesús. Ustedes se saldrán alejándose de estas otras cosas, ¿ven? Y aquí es en donde el alimento ha sido almacenado. Bueno, un solo mensaje que les predico aquí a todos ustedes. Entonces, miren, les he estado predicando de uno a seis horas en un mensaje. Bueno, si yo tuviera que usar uno de esos mensajes, me tomaría una semana para tomarlo. Solo una porción aquí y una porción allí. ¿Ven? Porque ha sido almacenado aquí. Está en cintas. Irá por todo el mundo. En las cintas donde la gente, en sus casas, esas cintas caerán ahí mismo, en las manos de los predestinados de Dios. Él puede dirigir la palabra. Él dirigirá todo exactamente en su curso. Esa es la razón que él me envió de regreso para hacer esto. Almacena el alimento aquí. Él me prohibió ir a ultamar. El hermano Gambay dijo, bueno, venga, vamos. Usted tiene una sola noche de reunión, pero nosotros lo llevaremos en un viaje turístico por todo alrededor de la nación. Que es de la manera que vi al hermano Fred y al hermano Banks tratando de ir. Yo dije, yo no iría de esa manera. ¿Ven? Eso demostró que había algo más. He proseguido a la meta ahora, pero no sé por cuál dirección ir. Pero hay municiones tiradas por todo alrededor de mí. ¿Me llamó él de regreso al evangelismo? ¿Me ha llamado él a las misiones extranjeras? ¿Me ha llamado él para ser su profeta? ¿Debo pastorear en algún lugar? Lo que sea que debo hacer, me mantendré echando balas y tirando del gatillo. Una de ellas va a disparar. Pero no me voy a quedar sin hacer nada y mirar y decir, Señor, pon tú la bala en el rifle. Yo voy a poner la bala en el rifle y apretar el gatillo por mí mismo. Dejaré que él dispare. Él es el que se encarga de eso, que yo solo siga yendo hacia adelante. Cuando yo salga ahora a estas reuniones, únicamente estoy saliendo. Yo no sé, eso, yo quizás no diga nada acerca de estos mensajes como los predico aquí. Quizás no tenga ni una sola noche de discernimiento. Yo no sé. Yo solo voy sin saber lo que voy a hacer. Yo no pudiera decirles, yo solo voy. Y eso es únicamente, y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen algo en mente. La gente aquí quiere una iglesia. Construyanla. Tan rápido como puedan. Eríjanla. Consigan sus maestros y los demás. Ustedes, hermanos, allá, con sus iglesias pequeñas, y ustedes quieren, ustedes están haciendo una obra. Dios los recompensará por eso. Salgan allá, prediquen, hagan todo lo que puedan. Reúnanse todos ustedes, ustedes los hombres, y tengan reuniones, y hablen de las cosas profundas de la Escritura. Y oren. No, no solo vengan aquí a reunirse, a menos que solo vengan para una reunión de oración. Oren allá en secreto. Quédense en un lugar. Vayan a sus recámaras. Entonces, escóndanse en algún lugar, y arrodíllense, y permanezcan delante de Dios, y quédense ahí. Entonces, ustedes se dan cuenta que parece que algo está surgiendo, o ustedes siguen avanzando, y ustedes se dan cuenta que eso se sale un poquito de la palabra. Entonces, tengan cuidado. No importa cuán bueno parezca, deténganse ahí mismo. Un espíritu errado los ha tocado a ustedes, porque el mensaje de este día es la palabra. ¿Ven? No. ¿Ven? Si ustedes dicen, oh, qué cosa, hermano Brown, déjeme decirle, esto y eso. Bueno, fue donde tal, se puso de pie la otra noche, y esto y lo otro sucedió de esa manera. Obsérvenlo, obsérvenlo de cerca. No renuncien a nada, solo esperen, y vean cómo actúa eso. Y luego tráiganlo a la palabra, y vean cómo se compara con la palabra. Entonces, si se compara con la palabra, y todo está bien, denle gracias a Dios, y sigan adelante, ¿ven? Mientras que eso permanezca en la palabra. Esa es mi opinión. Lo que yo creo que ustedes deberían hacer, hermano Neville, hermano Rado, hermano Kreis, y hermano Beeler, y todos ustedes, hermanos aquí, Juni, en donde sea que te encuentres, y el resto de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Yo veo a Terry, Lynn, Charlie Cox, David, muchos de ustedes jóvenes aquí, que Dios los unja. Hermanos, hermanos, como me gustaría coger un puñado de ustedes para que estén en el evangelismo y ponerlos en algún lugar, ¿ven? Sabiendo que ustedes han venido a esto. Ustedes pueden permanecer firmes y saber el mensaje, y procurar con diligencia presentarse a probados. Si ustedes sienten un llamado en sus vidas, yo veo a dos o tres jóvenes, cuatro o cinco sentados en otra fila por acá. A eso me estoy refiriendo. Ustedes están jóvenes, yo me estoy envejeciendo. El hermano Neville se está envejeciendo. Somos hombres de mediana edad. Si el tiempo continúa, vamos a salir de decenas después de un tiempo. Ustedes tienen que ocupar nuestro lugar, ¿ven? Y así que, ver ustedes, y entonces quizás en aquel día, esto habrá crecido aún más, si hay un mañana. Pero mientras haya un día hoy, trabajemos mientras que es de día. Tal vez el mañana nunca llegue. Si llegue, estemos preparados para él. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, eso es lo que pensaría para ustedes. Entonces, ¿no sería maravilloso ver al hermano de allá de Utica, el hermano Kreis, a todos ustedes, a los otros hermanos aquí, juntarse, reunirse, llegar a una decisión? ¿Ustedes, ministros, sentarse juntos y discutir cosas? Ustedes tienen que tener compañerismo en algún lugar. Tienen que tener alguna razón por la cual reunirse, por la cual juntarse. Todos ustedes, reúnanse como un grupo de hombres y crean unos y otros, y así de esa manera. Y discutan estos problemas y reúnanse quizás una vez al mes. Únicamente los ministros, reúnanse en algún lugar, en una de sus iglesias. Siéntense ahí y discútanlo y háblenlo. Cada uno de ustedes, pastores y evangelistas, y lo que sean ustedes. Y entonces, si algún gran problema surge, y ustedes no lo pueden arreglar, entonces, si soy llamado al campo del evangelismo, yo no sé si seré llamado allí. Si es que soy llamado allí, ustedes saben que yo estaré regresando constantemente todo el tiempo. Y entonces, si ustedes tienen esas cosas, entonces cuando yo regrese aquí, bueno, nos reuniremos y nos sentaremos allí. Si uno de ustedes tiene un llamado en su vida, no tendremos entrevistas privadas y cosas así como las que hemos estado teniendo. Solo nos reuniremos y permaneceremos allí hasta que recibamos así, dice el Señor. Y si se puede poner en orden a los predicadores y que él ande correctamente, miren lo que él va a hacer. Él va a influenciar aún. Eso solucionaría cientos de estas cosas a las cuales repetidamente estamos atendiendo. Ven ustedes, ustedes tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Como Getro, le dijo a Moisés, bueno, tú no puedes atenderlos a todos ellos. Y Dios puso ancianos allá, setenta de ellos, y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre esos setenta ancianos y ellos profetizaron. Y eso no debilitó en nada a Moisés. Eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de él para profetizar. Ven, él solo los separó. Pero, dijo, mira Moisés, déjalos a ellos juzgar las cosas pequeñas y, pero cuando se refiera a las cosas mayores, tú entra con ellos y ayúdalos de esa manera. Miren, esa es la manera. Esa fue la manera de Dios allá en aquel entonces. Esa fue la manera de Dios en la edad primitiva de la iglesia. Y yo creo que es la manera de Dios ahora. Eso es correcto. Para que nosotros lo hagamos así. Así que hagámoslo. Solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo. Eso es todo. Lo podemos hacer por la gracia de Dios. ¿No lo creen? Ahora vea, ahora veamos. Oh, ya empleé todo mi tiempo. Pero Billy escribió una nota aquí. Esperen solo un momento y veré lo que dice. Soy de New Albany. Hija Grace, hospital, memorial, se quebró su brazo. Quiere oración por ella. T-R-O-U-B-W-C-Trobe. Algo así. Oremos por esta jovencita. Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Y ellos se sentaban ahí. Y él les hablaba. Esos hombres salían. Aunque sabían que al salir podrían ser alimentados a los liones, cortarles sus cabezas. Pero la fe de nuestros padres todavía vive, a pesar del calabozo, el fuego y la espada. Yo te doy las gracias por estos hombres, Señor. Señor, yo pido que tú los bendigas. Ahora, yo bendigo a cada uno de ellos en tu nombre. Que tú los guardes en la fe que una vez fue dada a los santos. Que ellos nunca se desvíen de ella. Y que de este grupo tú envíes pastores, maestros, evangelistas, oh Dios, concédelo. Y que ellos se queden encargados del fuerte en todas partes, en donde sea que ellos estén. Que trabajen continuamente hasta que Jesús venga. Y ahora, Padre, yo pido por cada una de estas peticiones que han llegado aquí esta noche. Y pido que recuerdes a esta pequeña damita aquí que se acaba de quebrar el brazo. Que el poder del Dios Todopoderoso la sañe y la haga sentirse saludable. Concédelo, Señor. Yo pido que tú la ayudes y la bendigas. Bendice a sus amados por haber llamado. Y que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro, resucite a esta niña. Que su brazo sane. Todas estas peticiones que fueron mencionadas esta noche. Ese pobre muchacho acostado ahí que tiene ese, oí a lo hermano anunciarlo. Que la enfermedad de Hacking lo ha comido hasta que su cara está quemada con el radio y cosas así que le están dando. Dios, sé misericordioso con ese muchacho. Permítele vivir. Pensamos en ese hombre que no se preparó para encontrarse contigo. Y ha partido. Su esposa con la cabeza aplastada. El hijo adoptado. Todos estos otros. La hermana Bruce acarriando esa agua. Ella está envejeciendo, Padre. Y ahí ella se quemó sus brazos y por todo su cuerpo. Oramos por ella. Ella probablemente está hospitalizada. Y nosotros pedimos que tú la liberes y la saques de ahí. Concedelo, Padre. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, les quiero preguntar algo. Y preguntarles si... Si ustedes creen que tenemos tiempo para una pequeña porción de la palabra. ¿Tienen tiempo? Solo por... Miren, es... Yo sé que es un poco tarde. Pero yo tenía una cosita aquí de la que yo pensé hoy que me gustaría hablar solo por un momento y que quizás les ayude. Y yo pensé que primero les anunciaría esto. Miren, está en esta cinta. Y si alguien alguna vez se quisiera refirir a ello, Jim la tendrá. ¿Ve? Acerca de lo que yo pienso que se debería hacer. Y miren, lo que se debe hacer para los... Para ustedes, hermanos. Miren, ¿saben ustedes? Que cuando aquellos hombres antiguos salían algunas veces, había únicamente como unos seis u ocho de ellos juntos, y ellos sacudían la región. Bueno, ¿saben ustedes que cuando Aquila y Priscila estaban en aquel gran avivamiento que Apolos estaba llevando a cabo allá, había solamente como seis u ocho hombres y mujeres en ese grupo? Toda esa iglesia consistía de seis u ocho hombres. Y ellos sacudían la región. Bueno, ¿saben ustedes que cuando Aquila y Priscila estaban en aquel gran avivamiento que Apolos estaba llevando a cabo allá, había solamente como seis u ocho hombres y mujeres en ese grupo? Toda esa iglesia consistía de seis u ocho. Ustedes tienen cinco o seis, siete veces más aquí esta noche que lo que ellos tenían en ese entonces. Como ustedes saben, Jesús únicamente tenía doce apóstoles. Nosotros siempre estamos pensando en algo grande, pero Dios no lidia en esos grandes números. Es en esos grupitos pequeños en donde Él lo consigue. ¿Ven ustedes? Miren, por toda la edad, en cualquier tiempo en el que Él alguna vez se encontró con el hombre, fue en grupos pequeños, ¿ven? Y habló con ellos y los ordenó. Es el beneplácito de Dios el hacer eso. De esa manera, a Él le gusta hacerlo. Y miren, nosotros solo queremos mantener a Dios en nuestros medios e ir y hacer estas cosas. Miren, el domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor, les quiero hablar a ustedes sobre el evangelismo en el tiempo del atardecer. Y luego yo, si el Señor lo permite, yo probablemente estaré saliendo hasta los últimos de este otoño y antes que regrese otra vez. Y yo probablemente regresaré en algún momento en alrededor de septiembre. Y miren, yo espero que para entonces todo marchará maravillosamente para ustedes, hermanos, y que sus reuniones crezcan en número y que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes hasta que nos encontremos. Y estoy confiando que ustedes orarán por mí y el éxito. Recuerden, es sus oraciones por mí. Eso significa que ustedes son mis colegas, ustedes son mis compañeros, mis ayudantes, y nosotros juntos somos ayudantes en el Señor. Y miren, cuando yo esté parado allá frente al enemigo, quiero recordar que soldados fieles y verdaderos que obtienen respuesta a las oraciones por los enfermos y los afligidos, que esos hombres están orando por mí. Yo soy el que la necesita estando allá. Soy realmente la necesito. Así que todos ustedes oren por mí cuando se reúnan. No me olviden, en cualquier reunión, oren por mí. Miren, en San Juan, el capítulo 9, yo quiero leer desde el versículo 26 al 35. Miren, solo por unos cuantos minutos, y luego vamos a terminar en los siguientes 20 o 30 minutos, o quizás antes de ese tiempo, si era la voluntad del Señor. Miren, yo quiero leer estas escrituras ahora, de San Juan 26 a San Juan 10, 9, 26 al 35. Es lo que tengo escrito aquí, solo es algo de lo que estaba pensando. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, ¡Wow! Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces respondió, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y oyó Jesús que la habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Miren, me gustaría hablarles solo por unos cuantos minutos a ustedes hermanos, sabiendo que mi pequeña plática aquí, yo no sé lo que será de ella, confiando que Dios la usará de alguna manera. Y ahora en esto, sobre su palabra, así que yo sé que el hermano Sinc, el hermano Neville, o uno de ustedes ministros, generalmente predica. Y solo al estar aquí con ustedes, yo, si ustedes me perdonan, solo me gustaría hablarles un poquito sobre esto. Miren, yo quiero tomar un tema aquí de poniéndonos alabo de Jesús. Los fariseos y los líderes de su día siempre lo trataron de menospreciar delante del pueblo. Esa sencillamente era una manera que el diablo tenía de obrar. Todos los fariseos y los maestros de su día constantemente trataban de menospreciar a Jesús. Ellos, todo lo malo que ellos podían atribuirle a él, se lo atribuían. Ellos lo observaban a él constantemente para hallar en dónde podían encontrar una falta y ellos nunca hablaban de sus cosas buenas. Ellos siempre estaban encontrando algo con lo cual ellos lo podían menospreciar y decir, ven ustedes, miren esto, si él fuera un hombre de Dios, él no hiciera eso de esta manera. O, si él fuera un hombre de Dios, él no hiciera eso de esa manera. Ellos estaban tratando de oscurecerlo para conseguir que el pueblo no le creyera. Esa es la obra del diablo y esa antigua treta nunca ha cesado. Hay muchas ocasiones en que un ministro va a cometer un error y si él llega a un vecindario, un precioso hermano, quien está tratando de hacer lo que está correcto y de dirigir correctamente a la gente todo lo que el diablo le pueda señalar al incrédulo o al así llamado cristiano en ese vecindario para atribuirle lo malo a ese hombre, él lo señalará. Como ustedes saben, la verdadera manera cristiana es no decir todo lo que uno pueda decir acerca de un hermano. No digan las cosas malas de él. Solo digan las cosas buenas de él. Solo digan lo bueno que ustedes saben tocante a él. Si hay alguna cosa que está mal, déjenle en paz. De todas maneras, el pobre hombre ya tiene lo suficiente en contra de él. No traten de tomar un asadón y empujar a un hombre más profundo en la zanja. La actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja. Nunca traten de empujarlo más profundo. Él ya está allá abajo. Traten de ayudarlo a salir y pero demasiados de nosotros hoy en día, demasiada gente hoy en día lo diría así, trata de hacer eso. Si ellos pudieran conseguir alguna u otra cosa que pudiera decir que es en verdad muy mala, miren, por ejemplo, si uno de ustedes, hermanos, cometiera un error e hiciera alguna cosa que esté errada, lo cual ustedes están sujetos a hacer eso. Yo también lo estoy, todos nosotros. Pero mientras que sigamos adelante, recordemos que somos hermanos. somos hermanos y si hay peleas, peleemos unos con otros, traigámoslo aquí, traigámoslo ante nuestros hermanos y arreglémoslo. Miren, de esa manera lo hacíamos en la familia Branham. Si uno de los pequeños hacía algo, ellos iban y se lo decían a Bill porque yo era el mayor y yo tenía que pararme ahí y ver cuál estaba bien y cuál estaba mal. Bueno, mi decisión era que si ellos, cuál estaba bien y cuál estaba mal. si ellos todavía no lo creían, entonces ellos se iban a mis espaldas y lo resolvían a golpes, pero ellos todavía eran hermanos. ¿Ven ustedes? Ellos se peleaban en el patio de atrás unos con otros y peleaban en el patio de enfrente a favor de los unos a los otros. Así que así era, ¿ven? Y es, todavía éramos hermanos. Bueno, de esa manera nosotros, nosotros tenemos que hacer esto. Ven, si ustedes tienen alguna cosa contra alguien, contra su hermano, no le digan a alguien más acerca de eso si es algo errado. Vayan a él y díganselo. Y entonces, si él quiere discutir con ustedes, entonces lleven a alguien más con ustedes, entonces lidien con ello de la manera que dice la Biblia. Pero Jesús, ellos, ellos trataban de encontrar cada sombrita que pudieran encontrar. para tratar de menospreciarlo a él ante la vista del pueblo. Y eso es lo que quiere el diablo. Ellos quieren, ellos quieren dañar la influencia de ustedes ante la gente. Esa es la razón que ustedes quieren tener cuidado con lo que hacen. Caminen como verdaderos hombres de Dios. Hablen como hombres de Dios. ¿Ven? Actúen como hombres de Dios. Vivan como hombres de Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor tratando de deberad lo que pueda. ¿Por qué hicieron ellos esto? Ellos estaban celosos de él. Esa fue la razón por la cual lo trataban de menospreciar. Estaban celosos de su ministerio. Y esa era la razón que lo estaban tratando de menospreciar. Ven, él tenía el ministerio de Dios y ellos sabían eso. Pero eso era contrario a su credo, así que ellos lo estaban tratando de menospreciar. Hacían todo lo que él, cada pequeño defecto que ellos pudieran encontrar para deshacerse de él. Ellos querían que él desistiera, querían que el pueblo lo denunciara a él. Ellos querían decir, miren, este hombre no es nada, miren esto, miren, ahí está él, 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 él hizo esto. Y ustedes saben que eso no está bien. Hemos sido enseñados toda nuestra vida que debemos creer a los ancianos. Y aquí está él, se paró ahí mismo y reprendió a su anciano. Él no estuvo de acuerdo con la tradición de los padres y hemos sido y debemos creer la tradición de nuestros padres. Ese nos ha sido enseñado por cada rabí por todos los años. Y aquí viene este hombre y no está de acuerdo con ellos, ¿ven? Bueno, un hombre como ese no es apto para ser un predicador. Ven, ellos lo estaban tratando de menospreciar. Pero con todo eso, los que le creyeron y le amaron y habían visto sus milagrosas señales escriturales rehusaban ser impedidos por ellos. No, señor. Aquellos que le creyeron le creyeron. Aquellos que le amaron se pusieron al lado de él. Ellos rehusaban ver lo que otros le señalaban. Oh, si pudiéramos ser así. Si tan solo pudiéramos rehusar ver si alguien viniera por aquí y dijera, ¿sabes qué? Ellos dicen que tú eres pentecostal, no por denominación. Bueno, tú eres un, tú, tú eres uno de esos que bautizan el nombre de Jesús. Sí, eso es correcto. Bueno, déjame decirte algo. Yo conozco un hombre que una vez fue bautizado así y él hizo tal y tal cosa. Pero miren, eso no tiene nada que ver con ello. Es un demonio tratando de oscurecerlos a ustedes. Ellos siempre están tratando de señalarle a algún barco viejo que naufragó sobre la costa del mar. Pero ellos no les están señalando a ustedes a ese que terminó sin peligro el viaje. Eso es correcto. ¿Ven? Eso es correcto. Ellos siempre están tratando de mostrar a un cuervo como carnava y decir, este es el ejemplo. Aquí está el que lo causó. Oh, yo sé de un cierto predicador que era un predicador de la santidad y él hizo esto, eso o lo otro. Pero ellos no le señalan a los otros que no eran de la santidad que también hicieron eso. ¿Ven ustedes? Y ellos no señalan las grandes cosas que Dios hizo. como alguien diría, oh, este hombre aquí se fue a un extremo. Él se fue demasiado lejos. Él quizás sí se fue demasiado lejos. Él fracasó. Él se fue demasiado lejos. Llegó a ser un fanático. Él quizás hizo eso. Pero mientras ellos señalan a unos que, a uno que se fue demasiado lejos, que acerca de estos millones que nunca se fueron lo suficientemente lejos, ellos fallan en ver eso. ¿Ven lo que quiero decir? Así que la gente trataba esos fariseos y saluceos e hipócritas y herodianos y todos trataban de oscurecer a Jesús. Pero esos verdaderos creyentes, los que fueron predestinados a escuchar ese mensaje, lo escucharon y no vieron falta en ello en absoluto. Es lo mismo ahora. Esos quienes le creen le aman. Esos quienes quienes le creen no ven falta en él. Ellos no ven ninguna herejía. Ellos no ven nada errado. Ellos no ven nada errado con su palabra. Ellos no ven nada errado con su pueblo. Ellos solo ven a Jesús y eso es todo. Ellos, ellos son. Ellos son predestinados para la vida eterna. Así que ellos solo se ponen al lado de Jesús y ahí permanecen. Solíamos cantar un himno. El hermano Roy Robertson y solíamos cantar un himno aquí. Imagino que era como en el tiempo cuando usted empezó a venir aquí. Tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo empecé con Jesús y llegaré hasta el fin. Prefiero caminar solo con Jesús y tener de almohada una piedra como Jacob. Bueno, ustedes han oído el pequeño himno. Eso es correcto. Yo prefiero tomar el camino de la discordia. Tomar el camino de los despreciados. Tomar el camino de los que se habla de ellos y caminar con Jesús sin ver una falta en ello en absoluto. Sin ver el error del otro compañero sino solo seguir caminando. Eso es todo. Miren, de esa manera ellos lo hicieron con Jesús. Ellos no. Ellos no. Y ustedes le deben enseñar a su gente. Ustedes pastores a hacer lo mismo. Si alguien viene y dice, bueno, tú sabes, tu iglesia, ellos eran así y así. Ellos no. Sí, señor. Puede que haya una bocena de ellos sentados ahí en ese momento pero que acerca de ese sentado ahí que está correcto. Ven, ustedes sencillamente están, ustedes están, ustedes están. Ustedes no pueden ver el bosque a causa de tantos árboles. Eso es todo. Eso, eso es otra vez. Ven ahora. Y así que ellos trataron, ellos no estaban dispuestos a admitir que él estaba haciendo la obra de Dios. Así que ellos estaban tratando de sembrar discordia y hacer que el pueblo no creyera. Pero esa gente que le creyó a él se quedó con él, se puso a su lado. como ustedes saben, yo pensé aquí, tengo anotadas aquí un par de personas, el hombre ciego no se dejaba cambiar por ellos. Ese hombre a quien él le había dado su vista. Nosotros conocemos la historia. Y además, él les hizo a ellos una pregunta muy pulsante. Miren, ellos llegaron ahí y Jesús pasó por ahí y él era un hombre que era despreciado y odiado. La Biblia dice que él iba a ser rechazado, sin atractivo para que le deseemos. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Y como es que toda la Biblia dice lo que él sería, él sería despreciado y desechado. Y nosotros vemos a ese hombre. Miren, aquellos que creyeron la palabra, ellos sabían que las mismísimas cosas que Jesús estaba haciendo y las cosas que eran de su vida, ellos sabían quién era él. Así que ellos no le podían atribuir ninguna tacha porque ellos no podían ver eso. Y como ustedes saben, de todas maneras, el amor es ciego a esas cosas. El amor cubrirá multitud de pecados, como ustedes saben. El perfecto amor echa afuera el temor y el pecado y toda discordia. El amor hace eso. Miren, este hombre ciego estaba sentado ahí y Jesús y sus discípulos pasaron. Y yo pienso que Jesús les dio aquí una pequeña lección. Cuando ellos vieron a este pobre hombre ciego, ellos pensaron, bueno, mira, seguramente que hay un pecado en alguna parte detrás de eso. Cuando nosotros vemos que algo le sucede a un hombre, siempre decimos, bueno, él pecó, él se salió de la voluntad del Señor en alguna parte. El hermano Craig chocó con un poste. Él se salió de la voluntad del Señor en alguna parte, según la idea de algunos. Cuando el rifle me explotó, bueno, él estaba fuera de la voluntad del Señor. El hermano Nevis chocó el carro, él estaba fuera de la voluntad del Señor. Eso no es exactamente correcto. No, Señor, no lo es. Dios permite esas cosas. Jesús se volvió y les enseñó una lección. Ellos dijeron, su padre debe haber pecado o pecó su madre o pecó al mismo. Jesús dijo, ninguno de ellos pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. ven, Dios permite que las cosas sucedan solo para que las obras de Dios se manifiesten. Miren, y así que él dijo, le dijo al hombre y le dio su vista y él se fue por su camino. Y ahí vinieron los fariseos cuando la fama de eso se extendió por ahí. Ahí estaba un hombre que era ciego sentado ahí mendigando y ahora él podía ver y ese era el rumor entre ellos. Yo, hermanos, eso provocó algo. Y ahí vinieron ellos y ellos vieron que el hombre ciego podía ver y primero ellos fueron quisieron encontrar alguna manera de poner un temor en todo el pueblo porque ellos ya habían dicho si alguno va tras esta nueva doctrina y este nuevo profeta llamado Jesús de Nazaret inmediatamente les devolveremos sus papeles y compañerimos la iglesia. Ellos no podrán venir más a la sinagoga. Si ustedes se asocian con él asisten a una de sus reuniones o alguna cosa así usted ya no puede venir a la sinagoga. Así que ellos querían hacer una gran demostración de eso porque le odiaban. Ellos no estaban pensando en ese pobre hombre ciego sino que ellos querían hacer una gran demostración para hacer que el pueblo se mantuviera alejado de él. Ellos dijeron que querían interrogar a su padre y a su madre así que fueron y trajeron al padre y a la madre. Ellos dijeron ¿Es este su hijo? Él dijo sí señor. ¿Nació el ciego? Sí señor. ¿Y cómo puedes de ahora? Y el padre y la madre tenían miedo dice la Biblia porque ellos sabían que ellos eran expulsados de la sinagoga si ellos admitían que era. Y ven ahí ellos se estaban volviendo atrás. Ellos dijeron mira sabemos que este es nuestro hijo o probablemente había unos cuantos miles de personas paradas allí pero si él pudiera si esos fariseos apestosos pudieran tan solo ponerle una tacha en su nombre ahí mismo o hacer algo para asustar al pueblo ellos no hubieran corrido de ahí de esa reunión ven toda su influencia se hubiera perdido así que ellos dijeron un grupo de ellos llegó ahí con sus vestiduras sacerdotales puestas y dijeron hablen por él ellos dijeron nosotros sabemos que este es nuestro hijo sabemos que él nació ciego pero cómo ve ahora no lo sabemos ustedes preguntad de a él edad tiene ven muy bien así que ellos fueron y lo encontraron dijeron ¿quién te dio tu vista? ¿cómo te sanó él? él dijo uno llamado Jesús de Nazaret me dio mi vista y ellos dijeron da gloria a Dios dijeron bueno nosotros sabemos que ese hombre es pecador dijeron y dijeron ¿de dónde es él? él dijo no lo sé él solo pasó y me sanó y eso es todo lo que yo sé al respecto yo sé una cosa sé si él es pecador no lo sé yo no lo sé yo apenas conocí al hombre hoy pero si si él pudo darme mi vista una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo estoy seguro de eso porque yo estaba ciego hace media hora y ahora yo tengo tan buena vista como cualquiera de ustedes así que yo sé que yo puedo ver oh que reprensión les dio así que ellos pensaron bueno él dijo bueno dijo ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ese es un buen ese es un buen testimonio sólido ese 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 es un buen ese es un buen fundamento ese 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 es realmente un buen testimonio en mi opinión dijo ¿queréis todo vosotros? ahí está un hombro laico un hombre ciego parado en la calle después de encontrarse con Jesús ahora preguntando a los discípulos preguntando a los fariseos a los obispos a los jefes si ellos quieren ser sus discípulos ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ellos dijeron no tú eres su discípulo nosotros discípulos de Moisés somos mirando muy al pasado a través de la historia como ustedes saben nosotros discípulos de Moisés somos este hombre nosotros no sabemos nada acerca de él no sabemos de donde sea bueno no tenemos ningún registro de que él haya pasado por alguna de nuestras escuelas él nunca vino a preguntarnos a los otros acerca de estas cosas ¿ven? nosotros no sabemos nada acerca de esto oigan ustedes laicos comprenden que ese hombre no está ordenado ese hombre es un adivino o algo así él es Belzebú a ustedes los están embrujando bueno él no tiene ninguna autoridad todavía no se le hemos otorgado ¿ven? nosotros ni siquiera sabemos de donde sea este hombre ese hombre parado ahí que podía ver él dijo pues esto es lo maravilloso ¿ven? esos fariseos estaban casi por sujetar al pueblo atemorizándolo ¿ven? pero él ya se había puesto a lado de Jesús ¿ven? así que él dijo esto es lo maravilloso permítame decirlo en otras palabras algunas de las palabras que él pudiera haber dicho miren ustedes hombres de por aquí han estado parando toda la parte religiosa de esto por cientos de años y ustedes hablan de un Mesías que viene y que algo va a acontecer justo en las sombras del tiempo cuando el libertador venga a vernos y ustedes nos dicen de todo lo que él va a hacer cuando él venga y aquí ustedes los líderes espirituales los sumos sacerdotes y sacerdotes de esta comunidad están parados aquí juntos delante de esta gente tratando de desacreditar su nombre tratando de decir algo malvado contra él y el hombre vino y abrió mis ojos ciegos yo nací ciego aquí están mi padre y mi madre dando testimonio de que nací ciego he estado sentado aquí mismo entre ustedes por todos estos años nací ciego y eso nunca ha sucedido desde el principio y aquí un hombre puede venir y ejecutar un milagro que no ha sido hecho desde el principio y ustedes son los líderes espirituales y no sabéis nada al respecto dijo yo digo que esto es lo maravilloso él se puso al lado de Jesús ven a él le fue permitido estar ciego para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas ven porque él se puso al lado del Señor Jesús él se puso a su lado miren él les dio una reprensión a ellos saben ustedes lo que ellos hicieron ellos dijeron ahora nosotros sabemos que no existe en pecado y nos trata de enseñar a nosotros y lo expulsaron de la iglesia lo echaron a golpes fuera lo echaron a empujones lo echaron fuera pero tan pronto como fue echaron fuera se fijaron ustedes Jesús lo halló otra vez amén amén Jesús lo halló otra vez así que no se preocupen ustedes si ellos los echan fuera él los hallará a ustedes otra vez ven muy bien y él le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? él dijo Señor ¿quién es él? él ni siquiera sabía eso pero la única cosa que él sabía era que habiendo sido ciego ahora él podía ver miren una cosa así hermanos ellos pudieran llamar esto fanatismo y todo lo que quieran pero habiendo yo sido un pecador yo me entrando en la gracia ahora algo me ha sucedido ven una cosa yo yo sé ahora por confiar en su palabra por creerle a él yo he sido echado fuera de toda organización bajo la faz del cielo ya no hay ninguna de ellas que me reciba ustedes saben eso algunos de los hombres de ellas me recibirán hombres buenos me aceptarán pero toda organización me rechaza eso es correcto pero él me hallará él me hallará en algún lugar o en otro eso es correcto viene de esa manera y así que todo está bien porque nosotros nos queremos poner al lado de Jesús y de la única manera en la que ustedes se pueden poner al lado de Jesús es el ponerse al lado de lo que él dijo creyendo en su palabra así que pongámonos al lado de él el hombre ciego les dio un testimonio verdadero muy bien encontramos otra vez que ellos tratarán de poner tacha en su nombre seguiremos solo un poquitito más y yo tengo que omitir algunas cosas aquí así que una vez un fariseo yo prediqué sobre eso aquí hace tiempo y lo llamé lavando los pies de Jesús yo creo que todos ustedes me vieron predicar sobre eso aquí cuando un fariseo le pidió a Jesús que viniera a su casa un gran fariseo almidonado le pidió a él que viniera y ustedes saben que yo le di un poco de drama como es que el mensajero vino y lo encontró y él fue allá sin embargo él sabía que era odiado y aún así él fue de todas maneras y cuando ellos lo tenían ahí no les lavaron sus pies y lo dejaron sentado ahí madoliente y todo lo demás de la fatiga del camino y allí él se sentó y una mujercita entró ellos pensaron oh que cosa el señor es bueno con nosotros porque miren esto hace nuestra gran fiesta más interesante ellos lo habían traído ahí solo para burlarse de él ellos lo trajeron a él ahí solo para divertirse con él y ahora ellos pensaban que el señor estaba obrando de acuerdo a los planes de ellos porque esa mujer prostituta de mala fama vino y estaba llorando y regando sus pies con sus lágrimas y enjugándolos con su cabello y el fariseo y todo el resto de los sacerdotes parados en la esquina dijeron hermano todo el señor arregló todo exactamente para nosotros aquí podemos difamar su nombre ahora mismo él se llama a sí mismo un profeta y la gente piensa que eres un profeta y ellos le llaman el profeta de Galilea y él aún reclama ser el mesías y nosotros sabemos que el mesías era un profeta y aquí está el centavo allá atrás ven ustedes a donde lo hemos traído miren allí que cosa ahora si lo tenemos atrapado ahí está el sentado allá atrás encorvado como un cachorrillo azotado o algo así allá atrás y alguna prostituta de su misma clase se le acerca y le lava sus pies de esa manera y miren él ni siquiera lo sabe si él fuera un profeta él conocería que clase de mujer es esa ahora me lo brindemos por eso dijeron porque miren allí ven cualquier cosa para poner tacha en su nombre cualquier cosa para arruinar la confianza del pueblo no sabiendo que ellos estaban poseídos del diablo para hacer eso ellos estaban dobrando en armonía con el diablo tratando de desacreditar el nombre del hijo de Dios ¿cómo es que hicieron ellos eso hermanos? porque ellos nunca escudriñaron las escrituras Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros aparece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí oh que ministerio tenía él ven si señor si yo no hago las horas de mi padre entonces no me creáis ven pero aquí este fariseo dijo ahora si lo tenemos atrapado oh miren aquí hay probablemente 1500 personas en esta fiesta ahora miren a él sentado allí ahí él se sienta con una prostituta y oh hermanos que cosa tan horrible era considerada esa en ese día y ahí estaba él con una mujer de mala fama que se había metido sigilosamente así como él según parecía se había metido sigilosamente el criado que lava los pies lo dejó pasar sin atenderlo y todos los demás y estaba sentado allí y dijeron ahí está ella ahí lavando sus pies miren si él fuera profeta ustedes ven hermanos que ese hombre no es profeta si él fuera profeta entonces se conocería que clase de mujer es la que le está lavando sus pies y Jesús solo se quedó quieto y lo observó nunca me dio un pie hasta que ella había terminado si ustedes van a hacer algo para Jesús Jesús algunas veces se queda quieto y los observa mientras ustedes lo hacen él les permite proseguir hasta que ustedes hayan terminado luego viene la recompensa quizás ustedes corran toda la carrera de la vida trabajando para él pero no se preocupen hay una recompensa al fin si ustedes toman su camino a su lado y ustedes quizás no vean ni una sola persona que se hace nada por las que ustedes han orado solo sigan orando por ellas yo con frecuencia he dicho si yo oro por 500 esta noche y todos los 500 están muertos en la mañana mañana en la noche estaré predicando sanidad divina llorando por los enfermos ven eso no tiene nada que ver con ello ven él les permitirá pasar por derrotas y todo lo demás hasta que ustedes lleguen al fin del camino y terminen su obra como le permitió a esa mujer ella le quería hacer a él un servicio así que él solo extendió sus pies ahí y dejó dejó que ella se los lavara oh si él hubiera dicho no hagas eso ella se hubiera levantado y huido pero la dejó hacer el servicio y después de que ella lo hizo terminó el servicio que ella iba a hacer entonces él alzó a la vista y miró a ese hipócrita parado ahí atrás que estaba tratando de oscurecer su nombre dijo Simón una cosa tengo que decirte no a ella sino a ti tú que estás parado allá atrás en tu corazón esa es la razón por la cual me trajiste aquí tú no tienes compañerismo conmigo no lo sabía yo pero tú me trajiste aquí y me sentaste aquí atrás para burlarte de mí dejaste tú no me diste agua para lavar mis pies tú no me diste nada para mitigarme yo estaba sentado aquí quemado y adolorido y tú no me diste aceite para mi cara te avergonzaste de darme el beso de bienvenida o de estrechar mi mano ve tú estabas avergonzado ante tus invitados estabas avergonzado de hacerlo esta mujer desde que entró no ha hecho nada más que frotar mis pies y regarlos con las mismísimas lágrimas de sus ojos enjugándolos con la toalla de su propio cabello entonces yo te demostraré si soy profeta o no amén me gusta eso ahora yo quiero hablar contigo por un momento tus muchos pecados te son todos perdonados ¿y hicieron tacha ellos en su nombre? ellos pensaban que habían puesto tacha ellos pensaban que lo habían detenido ellos pensaban que lo habían ridiculizado para que su vivimiento nunca se pudiera llevar a cabo en esa comunidad ellos pensaban que habían arruinado su infancia pero solo se necesitó una sola persona que lo amara para cambiar la situación por completo ¿cómo saben ustedes que no son ustedes esa persona para su comunidad o para alguien que ustedes encontrarán? pónganse al lado de él háganle a él un servicio hagan algo por él ¿saben ustedes lo que quiero decir hermanos? pónganse ustedes al lado de Jesús tómenlo a él háganlo a él su elección háganle un servicio para él sin importar si alguien más o si les será recompensado o alguna otra cosa eso no importa esperen hasta que la obra termine ¿cómo les gustaría a ustedes que él les dijera aunque ustedes hayan orado por los enfermos y ellos no hayan sanado aunque ustedes hayan orado para poder hablar en lenguas y no lo hayan logrado ustedes oraron para poder profetizar y no lo lograron pero sin embargo la única cosa que ustedes pueden hacer es contar la historia de Jesús en su iglesia o en su comunidad en su trabajo ustedes no pudieron hacer ni una sola cosa murieron a una sola persona esa mujer no dio a nadie a Cristo pero ella le hizo un servicio para él y que importa eso al fin del camino si él dirá y yo te digo que todos tus pecados aunque quizás ni una oración te fue contestada pero tú viniste en base de mi palabra viniste porque me creíste y tú me hiciste un servicio y yo te digo que los muchos pecados que tú has hecho todos te son perdonados eso sería suficiente para mí amén sí señor muy bien ellos quieren decir los diarios del milagro ya han pasado y lo demás déjenos que lo digan pero hagamos nosotros el servicio para el señor ellos le odiaban a él porque estaban celosos de él esa fue la única razón ellos estaban celosos ellos estaban tratando de destruir su influencia ante la gente igual que lo están haciendo ahora si ellos solo pueden destruir la influencia del mensaje ante la gente entonces ellos tienen derrotada la cosa eso es correcto ¿por qué? ¿por qué lo trataron de hacer? porque él estaba en contra de todos sus credos y todas sus doctrinas de iglesia y todas las cosas en las que ellos creían y llamó a todas sus a todas sus fes y lo demás él estaba en contra de todo ello y ellos lo guiaban a él porque él nunca se metió con ellos miren si le hubiera entrado y dicho oh Caifás hombre maravilloso de mi padre yo soy el mesías ven aquí Caifás ¿ves esa agua allí? ¿recuerdas tú que allá en Egipto lo hiciste el gran profeta la convirtió en sangre? ¿recuerdas eso Caifás? oh jovencito estoy muy bien enterado de esa historia muy bien Caifás voy a convertir el agua ahora de agua a sangre para mostrarte que yo soy ese profeta de quien Moisés habló ahí está Caifás ¿qué piensas de eso? ¿qué piensas tú acerca de que Caifás sea un fariseo? ¿qué piensas tú acerca de los fariseos? oh yo pienso que son una raza de gente maravillosa oh todos ustedes guardan la tradición de los padres exactamente bien ¿sabes qué? tú quizás seas el mesías no él no hubiera sido el mesías esa hubiera sido la mismísima señal de que él no era el mesías cuando ustedes vean a alguien venir a decir ven aquí y te mostraré lo que yo haré y ven acá y yo haré esto y haré eso usted recuerda la hora mismo que hay algo sospechoso acerca de ello para empezar Jesús dijo yo no hago nada hasta que el padre me lo muestra primero él sí él estaba en contra de ellos él llegara en contra de ellos él condenaba la celebración de ellos del día de reposo él condenaba la manera que ellos se vestían él condenaba la manera de sus vidas todas sus tradiciones todos sus lavamientos de ollas y lavamientos de calderos y lavamientos de manos y todo lo demás él condenó todo eso de sus vestiduras él dijo usted usan vestiduras bordadas y deseen las primeras sillas y hacen largas oraciones y devoran las casas de las vidas dijo ustedes reciben mayor condenación bueno recuerde que soy el doctor fulano no importa quien sea usted oh que cosa él realmente los amonestó ellos no ¿por qué? porque ellos no creyeron en él él era la palabra ¿ven? él estaba tratando de deshacer ese grupo de legalistas y si él estuviera aquí en la tierra hoy en día él trataría de hacer alguna cosa alguna gente dice bueno